Lo primero es agradecer a todas las personas que estáis aquí que habéis venido y que vais a estar aquí las siguientes 24 horas para la jornada. Y poder contar con vosotros aquí este día y medio, la verdad es que me parece todo un lujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.